Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si se entraron para la cena, yo soy Santiago, y mis amigos están aquí en la noche. Bueno, Santiago es el mejor mayor de Nilo Santo. Y es un guerrero, es el misionero. Es una persona que está acá en su seguridad y se va a guardar un poquito de trabajo. Es una persona que está dispuesta a ser voluntad de ¿Quieres analizar el amor o la selección? Es una persona que es obligado a hacer cosas que no quisiera, pero un estilo de amor que manda a la gente a un deseo. Bueno, yo creo que lo que me deja es la situación de haber participado en una aventura es una serie televisiva que hemos hecho en pasados años. Creo que no hay que tener referentes a una serie televisiva como la que estaba en el día de hoy. Por la temática, por la televisión, por el tratamiento, por la manera en la que está conceptualizada, y lo que estamos haciendo en el día de hoy es una aventura. Un viaje para hacer esta serie. Esto es increíble. Eso es lo que hay que mantener a tu lado. Se van a hacer que tenemos un viaje en el día de hoy. Yo creo que van a comenzar a hacer un tema para hacer una conversación para discusiones con las escuelas entre la familia, en la casa, en el día. Y eso está bien. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Vamos a hacer un saludo. Vamos a hacer un saludo. Vamos a hacer un saludo. Nada. Estamos muy entusiasmados. Vamos a ver la experiencia de mañana. Y cuando la gente se ha cumplido con la experiencia de la familia. Vamos a hacer un saludo.